Le dicen el emperador, pero en realidad su clase, su magia con la pelota, hacen que cualquier elogio se quede corto. Aquí está un grande de verdad, a punto de cumplir 20 años de carrera. Juego en 7 países distintos, por algo será. Obviamente que el tema de no haber jugado en Europa es un poquito, de repente, el condimento que le faltó a mi carrera. Pero bueno, dentro de todo creo que ha sido importante siempre el estar fuera del país y jugar donde he jugado. La gente es cruel, la sociedad es bien dura, entonces no te perdonas nunca un error. Entonces, si hubiese sabido que cometer un error o salir una noche en la discoteca hubiese sido lapidario, no hubiese salido nunca, como lo pienso ahora. Pero bueno, son cosas que se han dado mi carrera, en mi vida y bueno, lo único que quiero hoy por hoy es transmitirle todas mis experiencias buenas y malas a la gente joven para que Dios mediante no cometan los errores que cometió uno. Con dos décadas en el fútbol, uno imagina que el final está cerca y claro, llega la pregunta cruel, que duele, lastima, pero es inevitable. No quiero ni pensar en el retiro porque va a ser duro porque mira, son 20 años de sacrificio, de entrega y hoy por hoy uno lucha por su familia. Tengo un hijo del mayor maurecito que tiene nueve años y seguramente va a ser el sucesor de Valdivieso, pero bueno, se trata de seguir para adelante. La emoción pasa porque tiene que en algún momento pensar en que va a dejar el fútbol, sí o sí, bueno, qué mejor dejarle a tu hijo, dejarle a tu ser más querido que en realidad son tus hijos. Entonces, te emociona, te emociona porque yo lo veo entrenar en mi casa, junto a mi padre, lo veo que me apoya hasta en el automovilismo. Es duro, es duro, pero yo sé que ese momento va a llegar. Ojalá que no sea pronto. Me dieron la oportunidad de decirme, Julio, ¿qué preferirías jugar para un partido despedida, como dices tú? Jugar en el Club Deportivo de Estudiantes, que es el equipo que me dio la posibilidad de nacer al fútbol, que es el equipo de mi familia. La selección nacional no la cambio con nada, que es mi vida, es mi pasión. Y obviamente, tengo mucho cariño por Bolívar, ¿no? El feeling que he tenido con la hinchada celeste ha sido muy importante. Lo único que queda es tratar de cerrar esta carrera, que para mí ha sido brillante en todo aspecto. Con un broche de oro, ¿no? Un broche de oro que de repente podría ser campeón, pasar a la otra fase de la Libertadores, seguir soñando en la selección, o de repente verlo a mi hijo jugar, o entregarle el día de mi despedida, mi camiseta, que es lo que uno sueña, ¿no? Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, compres mi rutina A Dios le debo mucho. Todo lo que se dio en la vida, hasta el día de hoy se me ha cumplido siempre. Y pues desde niño soñé de repente con una cadena de oro, soñé con tener un auto deportivo, con tener una vagaboneta, y pues llegó un momento en que quise comprarme algo, una tienda, un auto a cero kilómetros, y gracias al sacrificio, y obviamente al día a día ha sido que algún día pude ir a una casa de autos y decir, quiero aquel y comprarme, ¿no? Entonces, de ahí a más lo único que me quedó fue seguir para adelante, y obviamente tratar de crear días mejores para mis hijos, que tengo tres, vos sabes que son Pablo Mauricio, que es el mayor, tiene nueve años, Valeria Fernanda, que es la reina de la casa, y Sebastián Nácer, que no es una Arabia Saudita, que es el mimado, como todo, como todo menor. Me mostraría un cuadro, como el que va allá del Enimani, y yo ahí, al lado de mis padres, mi esposa, mis hijos y mis hermanos, que son en definitiva los que siempre me han dado su apoyo en las buenas y las malas, ¿no? Entonces, lo que sí he aprendido mucho en la vida es que los amigos son circunstanciales, Marco, Te buscan cuando tienes plata, cuando estás bien, y cuando pueden aprovechar de ti. Porque el día que estás mal, los únicos que se acuerden de ti son tus padres, tus hijos, tu esposa y tus hermanos, después nadie más. Yo creo que para que, no sé si lo tomen a bien o a mal, para que haya uno mejor, porque a Valdivieso tiene que, primero, clasificar un mundial, o ser el subcampeón de una Copa América, llegar a cuartos de finales de una Libertadores, jugar en siete países distintos, jugar más de 80 partidos oficiales en la selección boliviana, nunca perder en la paz a nivel oficial con la selección boliviana. Creo que méritos hay, Marco, hay marco para poder decir que he marcado época en el fútbol boliviano, pese y le duela a quien le duela. Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina, y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas, cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo, si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me da.